Su libro, Abrazos de Gol, Cuentos de Fútbol. Mirá vos, qué buena propuesta. Y esto no solamente habla de fútbol, esto habla de experiencias de vida, de generaciones, de amistad, de lazos humanos. ¿Cómo te va, Kike? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y agradezco con la posibilidad de contar de qué se trata el libro. Me encanta la propuesta, las ilustraciones también que tienen. Sí. Conté un poquito cómo surge esta idea, Kike. Bueno, en realidad surge hace unos años con Eduardo Marrero, que es un artista plástico, arquitecto también. Con la iniciativa de pensar historias de fútbol con imágenes para atraer un poco a los adolescentes y a los jóvenes hacia el objeto libro. Y bueno, se fue armando, se juntaron, en este caso hay 13 cuentos. Han quedado afuera 10 cuentos más, que sería una posible segunda edición. Y bueno, participan cerca de 30 personas, entre las personas que hacen comentarios a cada cuento. Hay una guía de preguntas al final para trabajar la vida en comunidad y los valores que se trabajan en cada historia. Y bueno, ahí mismo también hay un prólogo. Y están, bueno, los artistas que hay una variedad de estéticas, porque hay dibujos, hay fotos, hay fotos intervenidas digitalmente, hay grabados. Bueno, distintas formas técnicas, digamos, de trabajar la imagen. Claro, plantear el libro de otra forma, ¿no? Por ejemplo, al final de cada cuento, 10 preguntas para pensar. Dice, ¿sobre qué trata el cuento? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Qué personajes participan de la historia? Y está bueno porque te obliga a volver sobre el cuento y a sacar tus propias conclusiones. No se las das vos, sino que cada cual elabora y arma su película. Tal cual, tal cual. Y muchos cuentos por ahí me han dicho, pareciera que terminan de golpe. Y en realidad hay una intención, digamos, de dejar finales abiertos para que las personas que entren en la historia y puedan pensarles después, piensen si en lugar de los protagonistas hubieran hecho lo mismo, si podrían pensar otras cosas. Y un poco tiene que ver con la experiencia también de trabajo de estos años. Yo soy psicólogo, trabajo mucho con grupos, en comunidad. Entonces, bueno, la pregunta y esto de posicionarnos en lugar de los demás me parece que ayuda un poco a pensar el entretejido social y cómo estamos por ahí. Claro, cómo nos tratamos, cómo trabajamos en grupo, en equipo, en comunidad. Lo objetivo es eso, ¿no? Lo vemos ahora con el desarrollo de la selección, que si se pelean, si llevan bien, si están bien anímicamente o no. Bueno, este libro habla un poco de eso también, ¿no? Sí. Y sobre todo, digamos, que podamos reconocer la fuerza que tenemos los seres humanos cuando nos juntamos con un objetivo. Podemos tener diferencias, pero me parece que cuando aflojamos, digamos, la intención individual y lo que priorizamos es lo grupal, me parece que tenemos alta capacidad y potencia y en los juegos colectivos, digamos, se ve mucho. Lo anímico, el acordar, el ir para adelante con un objetivo común. Libro recién presentado hace días, ¿no? Abrazos de gol, cuentos de fútbol, las Juanas Editoras. ¿Dónde lo conseguimos? Se va a conseguir en todas las librerías de acá de Córdoba y puntualmente, si quieren dirigirse al Facebook de la colectiva, que es a donde pertenecen las Juanas Editoras. Si no, Chirimbote, que es un editorial de Buenos Aires, es una edición conjunta entre las dos editoriales. Y si no, al Facebook mío personal, Kike Boñi, lo llevamos a donde nos avisen, allá vamos. Qué bueno. Igual que las próximas presentaciones las vamos a hacer en general sobre el interior de la provincia. Nos han invitado de Hernando, de Generaldeza, San Francisco. Y bueno, vamos a estar girando porque la presentación no es formal, sino que tiene una modalidad de taller, en donde la gente que llega pasa por algunos juegos, produce algunos insumos y eso lo trabajamos después en la presentación. Buenísimo, el libro viene envuelto de muchas otras cosas, claro. Fantástico, excelente trabajo, Kike y equipo. Abrazo de gol, cuentos de fútbol. Lo recomendamos aquí desde Bien de Córdoba. Kike, un placer de tenerte aquí. Les dejo acá para que regalen. Bueno, dale, lo vamos a regalar a nuestros televidentes. Entonces, gracias, Kike.